En pocos días, el próximo 31 de diciembre, mientras el mundo se prepara para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente, comenzará el rally más duro del mundo, el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudí, que desde 2020 recogió el testigo de Sudamérica. Será, por tanto, la cuarta edición que se dispute en el país árabe y la más larga y exigente. Serán 14 etapas hasta el domingo 15 de enero con una jornada de descanso, el día 9 de enero. Bueno, ahí estarán algunos canarios, entre ellos Eduardo Naval y nuestro invitado de esta mañana, Rafael Lesmes. Buenos días, Rafael. Hola, José Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué es Dakar por la Vida? Dakar por la Vida es un proyecto deportivo con responsabilidad social en la que queremos llevar el mensaje de la prevención del cáncer de mama en una prueba tan extrema como esta. Es otra manera de concienciar a las personas de esta enfermedad que, digamos, se diagnostica tanto en mujeres como en hombres. ¿Y qué les impulsó a tomar esta decisión de apoyar esta concienciación sobre el cáncer de mama en mujeres y hombres? Yo llevo ya muchos años colaborando con la Fundación Canaria Carrera por la Vida. Son unas personas maravillosas que están haciendo una labor encomiable aquí en nuestras Islas Canarias. Y al volver a participar en una prueba deportiva después de muchos años, pues no me lo pensé dos veces el brindarle a Brigitte Kippen, la presidenta de la Fundación Canaria, el equipo y su imagen para que fuera embajador de este mensaje de prevención. Una cosa importante, hace unos días entrevistábamos a Pedro Peñeta y una expedición canaria que va también al Rally Dakar. ¿Tienen algo que ver o son dos equipos totalmente distintos? No, no, todo lo contrario. Pedro y yo estamos en una misma estructura, pero efectivamente somos dos equipos independientes que utilizamos la sinergia de una estructura común para abaratar costes y ayudarnos. Somos una expedición canaria. Tú eres el piloto, Rafael Esmes, y contigo estará Eduardo Naval, que además tiene experiencia con las motos, especialmente en el Rally Dakar. ¿Es la primera vez que van a competir juntos o ya lo han hecho en otras ocasiones? No, no, lo hemos hecho en otras ocasiones. Ahora en la imagen que estás viendo es en 2007 cuando participamos y terminamos en el Lago Rosa. Y Eduardo siempre ha sido el copiloto y navegante del equipo. Como bien ha dicho, es la persona que más Dakar, digamos, ha realizado en Canarias. Terminó en moto en 2005, siendo el primer canario también, y es un excelente navegante. O sea, es la persona idónea de Tenerife y yo de Gran Canaria para este proyecto 100% canario. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo será este Rally Dakar que vuelve a recorrer el desierto de Arabia Saudí? Yo estoy muy ilusionado. Yo tuve que dejar de competir en 2008 por problemas económicos. La crisis me afectó mucho y también porque el irse el Dakar al continente sudamericano pasó a ser más competición pura y dura, velocidad, que lo que ahora ha vuelto en Arabia Saudí, que ya es una carrera extrema, durísima, pero con mucha estrategia, navegación, dunas, desiertos, que es lo que a Eduardo y a mí se nos da muy bien. Y que hay que decir claramente que es una ruta peligrosa, aunque ustedes estarán lógicamente preparados para ello. Sí, sí, sí. Somos conscientes de que es una prueba extrema, que desgraciadamente puede fallecer alguien. De hecho, sucede sobre todo con los moteros, pero bueno, también asumimos la experiencia que tenemos, el saber rodar y obviamente intentar hacerlo lo mejor posible sin cometer fallos o errores que son los que llevan a un accidente. De todas maneras, obviamente, cuando uno entra en este mundo de la competición, y más en el Dakar, esta prueba tan extrema y fascinante, pues es consciente de que hay un peligro. Compitirán a bordo de un side by side. Esto es un buggy, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, 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 sí. Es un buggy, es una nueva categoría que se ha puesto de moda porque los costes son bastante ajustados y después es una maravilla para surfear las olas. O sea, es brutal. Estuvimos entrenando, Eduardo y yo, en Marruecos una semana y es impresionante, José Antonio, cómo este vehículo es capaz de surfear las dunas como si estuviéramos, yo qué sé, yendo por la Tenerife 1 o por la Gran Canaria 2. Asombroso, asombroso. O sea, se lo come todo, se lo come todo. Es muy divertido, muy divertido. Y un detalle importante, ¿cómo se prepara uno, no solamente a nivel mental, sino físico, para una prueba como esta que dura tantos días, desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero? Bueno, sobre todo hacemos mucha dosificación, o sea, mucho cardio y creo que ya, tanto Eduardo como yo, somos mayores, estamos muy experimentados y lo que hacemos es eso, dosificarnos bien e intentar siempre ir un paso por delante de lo que va viniendo. Por otro lado, es cuestión de, como tú dices, de preparación física, pero sobre todo mental. Lo que más se viene abajo es la cabeza. Pues, Rafael, deseamos la mejor de las suertes en esta prueba que, como digo, comienza el 31 de diciembre. ¿Solamente cuándo viajas? El 27. El 27 salimos para Madrid, yo desde Gran Canaria, Eduardo desde Tenerife y ya en un vuelo de Madrid directamente a Arabia Saudí. Pues mucha suerte y muchos éxitos en el Arly Dakar y en este proyecto Dakar por la vida. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias y un saludo a todos.